El grupo tiene cuatro años ya, Collasuyo Maya. Y Collasuyo Maya comenzó con cuatro hermanos bolivianos. Y el nombre Collasuyo Maya es porque Collasuyo... Primero escogimos Maya, porque es número uno. Y después Collasuyo, Pola, porque es cura. Suyo ciudad, ciudad de cura. Entonces, basado en ese nombre, queremos seguir cultuando nuestra cultura autóctona, histórica, milenar de los pueblos aymaras, quechuas y de Bolivia. Este momento es muy importante para nosotros porque el grupo Collasuyo Maya viene representando a nuestras culturas originarias, haciendo ese intercambio con los indígenas aquí originarios del Brasil también. Entonces, es un momento muy importante para nosotros y para ellos también, que conozcan un poco de nuestra cultura, de nuestra música, de nuestras ropas. Es muy importante, en este momento muy difícil, que ahora estamos en 2019, ¿no? Es muy importante. Me alegra ver este movimiento de los indígenas, donde se ve la lucha por la vida, en el trabajo social, en la construcción de políticas también para las familias inmigrantes, y tanto también para el pueblo que se dedica en el país. Brasil se caracteriza también por el amplio cariño que tienen, el recibimiento que recibimos los inmigrantes. Entonces, nos sentimos gratos también. Le damos un saludo a Argentina. Decía a los hermanos que están haciendo este trabajo muy hermoso en la lucha de los sicuris, en la construcción de los valores, la lucha de la cultura. Yo soy Aloá, de São Paulo. Estoy con Collasuyo Maya, creo que ahora... Tres meses, pero conozco Collasuyo Maya hace tres años, porque es mi parcero, Juan Cusikán, que es músico, ator. Entonces, me gusta mucho la cultura boliviana, la cultura aymara, porque yo conozco también Bolivia. He estado allá seis meses, entonces, conozco algunas ciudades de La Paz, y me ha encantado mucho la cultura, la música. Entonces, lo que yo soy maia, son todos aymara, pero hay también quechua, la Bia Manu también quechua. Y ellos me han invitado para participar también con ellos. Y estoy muy feliz de estar participando de esta historia, Brasil, esta conexión, Brasil, Bolivia, América Latina. Yo gustaría invitar a los jóvenes de Brasil, Bolivia, América Latina, a buscar siempre, cuando hay en São Paulo, una ciudad muy grande, que es la diversidad de culturas, buscar conocer la su historia, tanto los bolivianos, brasileños, buscar la cultura, que es muy importante. La música, teatro, comida, buscar siempre, es importante tener la historia con sus padres, si tienen un padre que es boliviano o un padre que es de América Latina o de Perú, los hijos que nacen en Brasil, es importante preservar la cultura, buscar, conocer, que es muy rica, muy importante, porque hace parte de nuestra historia, de nuestra formación. ¡Gracias!